hola artistas del youtube hoy os traigo aquí os voy a enseñar cómo cambiar el idioma de cualquier juego normalmente bueno cualquier juego bajado o pirata porque normalmente los juegos originales ya te lo traen si son para cambiar el idioma y lo puedes cambiar desde el mismo menú del juego hay algunos que lo tienes que cambiar desde el setup del juego que tienen algún setup bueno yo os voy a enseñar la forma más más usada y la que sabe todo el mundo que bueno es la típica bueno como veis aquí tengo una partición en de con los juegos y tengo un montón de juegos que como veréis no son ninguno moderno son más bien algo viejos porque bueno yo el sistema que tengo no me da para jugar a los juegos modernos todavía entonces pues bueno entráis mira os voy a enseñar un ejemplo lo único que tenéis que hacer es vamos a entrar por ejemplo al roma este entráis en el juego si es bajado casi siempre esto en el amigos escribir o códex o cualquier tipo de juego de estos bueno bajáis aquí en la carpeta principal suele estar o si no en data o bueno lo buscáis siempre hay un archivo así como este bueno os lo voy a ampliar luego para que lo veáis esta rosca de aquí es veis que es diferente no este que pone steam a todos los demás hay otro que se suele llamar sting api también se utiliza y bueno es cualquiera de esos dos entráis dentro como veis es modificable el archivo y bajáis para abajo y suele venir siempre esto bueno como veis este es códex este juego es códex lo piratearon los de los de códex pero hay otros que son skid row o el amigos en amigos no necesitas ni cambiarlo normalmente viene ya puesto en el idioma bien pero bueno como veis aquí bajáis y tiene aquí la ya os pone aquí username bueno el amigos que está puesto todavía el lenguaje que se va a usar en el juego igual lo tengo yo puesto en spanish pero suele venir aquí inglés o otro idioma rusia no cualquier cual sea entonces lo quitáis lo cambiáis ponéis spanish lo modificáis y una vez que esté modificado le dais aquí a guardar a cerrarlo nos va a pedir ese a guardar los cambios si lo veis así ya se queda guardado entonces una vez que inicie el juego a iniciar el juego para que lo veáis una vez que inicies el juego ya se pone en el idioma que le pongas obviamente ahora mismo está puesto en spanish pues se va a iniciar en español y bueno la verdad es que está bastante bien el método porque hay mucha gente que no lo sabe cambiar el lo que es el el idioma y entonces luego tienen que jugar en inglés y piensan que no hay manera de cambiarlo ni nada hay otros hay otra manera que también a veces es cuando no te deja la opción desde ahí buscando por internet hay gente que cuelga los archivos en un archivo que es la traducción del juego entonces en esa traducción del juego pues coges y le pones ahí el archivo donde sea donde vaya lo sustituyó sino por otro y luego inicias el juego y obviamente está en español ya o en el idioma que le pongas obviamente yo digo en español porque siempre los pongo en español y bueno a ver si inicia esto bueno como veis ya me dio un fallo aquí así que bueno pero que sepáis que funciona esto me falló porque de hace tiempo que no lo inició el juego igual no se inicia ni hasta ni desde aquí así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil sobre todo y bueno ya nos vemos en otro vídeo hasta luego